Itagüí lanza el proyecto Familias Fuertes en el marco del programa Itagüí Ciudad para la Familia, donde se pretende prevenir el abuso sexual infantil. Familias Fuertes es uno de los proyectos de la Alcaldía de Itagüí que inició en agosto de 2020 con una inversión cercana a los 1.100 millones de pesos, basado en entregar herramientas de crianza amorosa y prevención de la violencia física, psicológica y sexual. Lo que llevamos de este año en Itagüí, desafortunadamente hay que decirlo, pero es la realidad. Ahorita decía las cifras, Joana, de los abusos, pero también se han capturado a 20 personas en lo que va del año por abusos contra menores de edad. Y eso no lo vamos a permitir y por eso lo decimos. Nuestra policía, nuestra fiscalía, con el CTI estamos trabajando para ir a capturar a esas personas que quieran venirle a hacer daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque nuestros niños y nuestros jóvenes, lo he dicho muchas veces, no son el futuro, son el presente. Este espacio ha permitido atender a más de mil solicitudes de servicios en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, donde reciben acompañamiento terapéutico para resignificarse a sí mismos y a sus familias. Durante el año 2020 en nuestro municipio se registraron 124 casos de delitos sexuales y más del 70% de estos delitos sexuales fueron perpetuados en contra de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Y las niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años son las mayores víctimas de explotación sexual y de explotación comercial. Y además, el 90% de los delitos sexuales ocurren en el lugar que debería ser el entorno protector por excelencia, que son nuestras viviendas, nuestros hogares. Durante el 2020 se denunciaron 124 casos de violencia sexual en Itagüí y el 70% de ellas fueron agresiones contra menores de edad, de los cuales el 90% de los presuntos delitos sexuales se presentaron en la vivienda, una cifra que evidencia la necesidad de trabajar y fortalecer las familias en esta ciudad del sur del Valle de Aburrá. Somos pioneros, somos el único municipio que está haciendo esto y lo está haciendo muy bien, porque hicimos una escuela para la familia donde logramos que más de 10 familias que estaban en proceso de restablecimiento de derechos cambiaran su historia, porque podemos cambiar la historia, podemos transformarla. No estamos esclavos a repetir una historia con un montón de sucesos que nos precedieron, porque no tuvimos las mejores enseñanzas, no tuvimos unos padres de pronto que tuvieran esa conciencia de que lo estaban haciendo mal. Ellos desde su corazón, desde la chancla, desde la correa creían que lo estaban haciendo bien, pero desafortunadamente así no era y hoy desde Ciudad para la Familia eso estamos haciendo. Informó para Sur TV Noticias Karen Ramírez con la cámara de David Melchor.